¡Ja, ja! ¡Yay! ¡Ja, ja, ja! Por la bahía Donde los pollitos pían Hay un animal ¿Qué hace Mu, Mu, Mu? Acércate Y adivina cuál Blanca es como la nieve ¡Con manchas negras viene! ¿Es una oveja? ¡No! ¿Mu? ¿Es una vaca? ¡Sí! Por la bahía Por la bahía Donde los pollitos pían Hay un animal ¿Qué hace Be, Be, Be? Acércate Y adivina cuál Su lana es muy blandita La más suave y blanquita ¿Es un cerdo? ¿Es un cerdo? ¡No! ¿Ve? ¡Es una oveja! ¡Sí! Por la bahía Por la bahía Por la bahía Donde los pollitos pían Hay un animal Que hace Oink, Coink, Coink Acércate Y adivina cuál Su rosa es muy bonito En el barro escondidito ¿Es un pato? ¿Es un pato? ¡No! ¿Oink? ¿Es un cerdo? ¡Sí! Por la bahía Por la bahía Por la bahía Donde los pollitos pían Hay un animal Que hace Coak, Coak, Coak Acércate Y adivina cuál De plumas amarillas Y un pico naranjita ¿Es una vaca? ¡No! ¿Cuál? ¡Es un pato! ¡Sí! Por la bahía ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A nadar A nadar Date la cremita Date la cremita Y a nadar Y a nadar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A saltar A saltar Ponte el flotador Ponte el flotador Y a saltar Y a saltar ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tengo pipí Tengo pipí Tienes que ir al baño Tienes que ir al baño Y a pipí Y a pipí Tienes que ir a nadar Donde vas Donde vas ¿Dónde vas? Donde vas A nadar A nadar Usa flotadores Usa flotadores Uso flotadores Y a nadar, y a nadar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A bucear, a bucear Usa estas gafas, usa estas gafas A bucear, a bucear Es la hora, es la hora No, 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 no Toma la toalla, toma la toalla Y a nadar, y a nadar Diez huevos en la cama Y el pequeño dijo, daos vuelta Daos vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Nueve huevos en la cama Y el pequeño dijo, daos vuelta Daos vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Ocho huevos en la cama Y el pequeño dijo, daos vuelta ¡Dos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! ¡Siete huevos en la cama Y el pequeño dijo, daos vuelta ¡Dos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Seis! Seis huevos en la cama Y el pequeño dijo, daos vuelta ¡Dos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! ¡Cinco huevos en la cama Y el pequeño dijo, daos vuelta ¡Dos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Cuatro huevos en la cama Y el pequeño dijo, daos vuelta ¡Dos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Tres! Tres huevos en la cama Y el pequeño dijo, daos vuelta ¡Cinco huevos en la cama! ¡Cinco huevos en la cama! ¡Cinco huevos en la cama! Se dieron vuelta y uno se cayó Uno Un huevo en la cama y el pequeño dijo Daos vuelta, dos vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Cero Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Un monito saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor ¡Hora de cantar! ¡Rápido, Mochi Panda! Las canciones de Cleo y Kukín Ya están en Spotify y Apple Music ¡Que empiece la diversión! En el baño con Kukín Vamos a jugar Con la esponja y el jabón Mucha espumará Frota la cara, luego la cabeza Frota aquí, frota allá Frota acá, cabeza En el baño hay pachitos Cuac, 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 cuac A jugar, du, 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 du A salpicar, du, 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 du A ensabonar, du, 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 du Y a clara En el baño de Kukín Vamos a jugar Con la esponja y el jabón Mucha espumará Frota los brazos, luego el cuerpo Frota aquí, frota allá Frota brazos y cuerpo En el baño hay tiburones Ñam, 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 Ñam En el baño de Kukín Vamos a jugar Con la esponja y el jabón Mucha espumará Frota las piernas, luego los pies Frota aquí, frota allá Frota piernas y pies En el baño de Kukín En el baño hay ranitas Brac, 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 brac A jugar, du, 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 du Al picar, du, 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 du Al jamonar, du, 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 du Y a clara Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás Me pregunto quién serás En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu vida Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás Me pregunto quién serás ¡Cerro! Alguien me quitó mi gallecita Fantasma me quitó mi gallecita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? ¡Clero! ¡Clero! ¡Clero me quitó mi gallecita! ¡Clero me quitó mi gallecita! ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? ¡Maripi! ¡Maripi me quitó mi gallecita! ¡Maripi me quitó mi gallecita! ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? ¡Clero sí! ¡Clero sí! ¡Eh, tú, viste mi galleta! ¡Era mía para mi merienda! ¡Eh, tú, viste mi galleta! ¡Era mía para mi merienda! ¡Era mía para mi merienda! Tete, me quitó mi gallecita Tete, me quitó mi gallecita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? ¡Tomate! Tomate, me quitó mi gallecita Tomate, me quitó mi gallecita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? ¡Cookin! Tomate, me quitó mi gallecita ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lávate bien las manos antes de comer Mira que esas esas están tus manos ¡Huelen más! ¡Huelen mal! ¡Huelen mal! ¡Lávatelas bien! ¡Antes de comer las manos, lávatelas bien! Con jabón... ¡Con jabón! Lávate bien las manos antes de comer Mira que estos desestán tus manos, huelen mal Huelen mal, huelen mal, lávatelas bien Antes de comer las manos, lávatelas bien Agua pa' glu 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 Agua pa' glu 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 Agua pa' glu 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 Agua va Con jabón glu 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 Con jabón glu 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 Con jabón glu 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 Con jabón Lávate bien las manos antes de comer Mira que estos desestán tus manos, huelen mal Huelen mal, huelen mal, lávatelas bien Antes de comer las manos, lávatelas bien Agua pa' glu 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 Agua pa' glu 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 Agua pa' glu 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 Agua pa' Con jabón glu 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 ¡Con jabón, glú, 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 glú! ¡Con jabón! La mejor música infantil en la app de Cleo y Cuquín. Descárgala ahora. Tengo una muñeca vestida de azul, con su camisita y su canesú. La saqué a paseo, se me constipó, la tengo en la cama con mucho dolor. Esta mañanita me dijo el doctor, que le dejara ver con un tenedor. La llevé a la cama y ella sonrió, le conté un cuento y ella se duró. Dos y dos son cuatro y cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis. Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos, estas son las cuentas que he sacado yo. Llámense las tablas de multiplicar, ya he hecho los deberes, vamos a jugar. ¡Es el cumpleaños de alguien muy especial! ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy es tu cumple, vamos a bailar, vamos a cantar. Hoy es tu cumple, hay que celebrar, que cumplas muchos más. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Oh, oh, oh! ¡Es tu cumple! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Oh, oh, oh! ¡Es tu cumple! ¡Hay que celebrar! ¡Que cumplas muchos más! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Oh, oh, oh! ¡Es tu cumple! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Ah, ah! ¡Es tu cumple! ¡Hay que celebrar! ¡Que cumplas muchos más! ¡Pasa, pásalo muy feliz! ¡Con Cleo y Cookie! ¡Caliente, caliente! ¡La arena está! ¡Muy caliente te puedes quemar! ¡Uy! ¡Corre, corre, corre hacia el mar! ¡El agua fría te va a refrescar! ¡Fría, fría, fría el agua está! ¡Muy, muy fría te puedes helar! ¡Corre, corre, sale el mar! ¡Con el sol te vas a secar! ¡Caliente, caliente, caliente! ¡El sol está! ¡Muy caliente te puedes quemar! ¡Corre, corre a otro lugar! ¡La sombrilla te va a refrescar! ¡Fría, fría, fría la crema está! ¡Muy fresquita te va a gustar! ¡Por el cuerpo extiéndela! ¡Y del sol te va a cuidar! ¡Caliente, caliente, caliente! ¡La pala está! ¡Muy caliente te puedes quemar! ¡Corre, corre, busca allá! ¡Con el hielo te vas a ampillar! ¡Fría, fría, busca allá! ¡Fría, fría, busca allá! ¡Muy, muy fría! ¡Muy, muy fría! ¡Te puedes helar! ¡Corre, corre a merendar! ¡La comida te va a gustar! ¡Oh! 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 ¡Oh En aquel ratón, tontón, que encontró Martín, tintín, tín, debajo un botón, tontón. El gran juguetón, tontón, el señor Martín, tintín, que guarda el ratón, tontón, en un calcetín, tín, tín, en un calcetín, tín, 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 que encontró Martín, tintín, debajo un botón, tontón, botón, tontón, tontón, tón, 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 La hormiga marcha de una en una, ¡hurá! ¡hurá! La hormiga marcha de una en una, ¡hurá! ¡hurá! La hormiga marcha con mucho tesón, y mientras colita se da un chapuzón, y las gotas caen y caen, grandes como un zaparrón. Las hormigas marchan de dos en dos, ¡hurá! ¡hurá! Las hormigas marchan de dos en dos, ¡hurá! ¡hurá! Las hormigas marchan con gran decisión, y aunque Tete ya quiere leer, y las gotas caen y caen, grandes como un zaparrón. Las hormigas marchan de tres en tres, ¡hurá! ¡hurá! Las hormigas marchan de tres en tres, ¡hurá! ¡hurá! Las hormigas marchan de tres en tres, ¡hurá! ¡hurá! Las hormigas marchan con mucho tesón, y peluchín se danza por son, y las gotas caen y caen, grandes como un zaparrón. ¡Hurá! Las hormigas marchan de cuatro en cuatro, ¡hurá! ¡hurá! Las hormigas marchan de cuatro en cuatro, ¡hurá! ¡hurá! Las hormigas marchan con gran decisión, y creo preparar una gran atracción, y las gotas caen y caen, grandes como un zaparrón. Las hormigas marchan de cinco en cinco, ¡hurá! ¡hurá! Las hormigas marchan de cinco en cinco, ¡hurá! ¡hurá! Las hormigas marchan con mucho tesón, un quince bombas volando, aunque muchas gotas caen, las frutas van a comer. Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Nedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Dedo azul, dedo azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Dedo amarillo, dedo amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, C, T, U, V W, X, Y, Z Ahora sé la B, C Canta conmigo también A, B, C, D, E, F G, H, I, J, K, L M, N, O, P, U, R S, T, U, V, W, X Y, R, Z Y, R, Z Y, R, Z Y, E, G, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q-R-S-T-U-V-V-X-Y-Z Q-R-S-T-U-V-X-Y-Z 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 Se balancea, se balancea, se balancea, mamá, autobús, se balancea, ama viajar, papá, autobús, acelera, 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 papá, autobús, acelera, ama viajar. Bebé autobús hace pip, 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 bebé autobús hace pip, 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 ama viajar. Cuquín les dice os amo mucho, os amo mucho, os amo mucho. Cuquín les dice os amo mucho, ama viajar. La familia autobús dice adiós, dice adiós, dice adiós. La familia autobús dice adiós. Ama viajar, ama viajar, ama viajar. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy, con cosería de cruzado, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se recibió. Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto, mi placer a felicitarte. Despierta, muy bien, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se recibió. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se recibió. Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van. Las ruedas del bus girando van por la ciudad. Nos limpia para brisa, salten suiz, 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 suiz. Suiz, 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 suiz. Nos limpia para brisa, salten suiz, 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 suiz por la ciudad. Las ruedas del bus se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Las ruedas del bus se abren y cierran por la ciudad. Los ruedas del bus se entienden y apagan, se entienden y apagan, se entienden y apagan. Los ruedas del bus se entienden y apagan por la ciudad. El claxon del bus suena pip, 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 pip. El claxon del bus suena pip, pip, pip por la ciudad. El motor del bus se entienden y apagan por la ciudad. La gente en el bus suena pip, 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 Quina en el bus llora guapuapua por la ciudad Cleo en el bus dice shhh 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 Cleo en el bus dice shhh 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 por la ciudad Todos en el bus hacen yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Todos en el bus hacen yo te quiero por la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por la ciudad ¡Wiii! ¡Woo! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Bebetito, ¿dónde vas? Ponte el casco y a jugar No, 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 déjame en paz Amo la velocidad Hermanita, ven por mí Del triciclo me caí Yo te curo mi cuquín Ponte el casco y sé feliz ¡Vamos! Bebetito, ¿dónde vas? Ponte guantes y a jugar No, 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 déjame en paz Amo la velocidad Hermanita, ven por mí Del triciclo me caí Yo te curo mi cuquín Ponte guantes y sé feliz Bebetito, ¿dónde vas? Más protecciones y a jugar ¡A jugar! No, 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 déjame en paz Amo la velocidad ¡Sí! ¡Sí! A lavar las manos Antes de comer Para estar seguros Que limpias estén Ya puedes empezar Las manitas Prontan bien El jabón te ayudará Con el agua a enjuagar Ya puedes empezar ¡Sí! A lavar las manos Si vuelves de jugar Para estar seguros Bichitos no dejar Las manitas Prontan bien El jabón te ayudará Con el agua a enjuagar Ya puedes empezar No lo olvides nunca ya Como Cleo y Cuquín Manos siempre limpias Para ser feliz A lavar las manos Con Cleo y Cuquín Con el agua y el jabón Lavar un poquitín A lavar las manos Con Cleo y Cuquín Con el agua y el jabón Lavarse y sonreír Lavarse y sonreír ¡Yuuu! ¡Yuuu! El cocherito lere Me dijo anote lere Que si quería lere Montar en coche lere Y yo le dije lere Con gran salero lere No quiero coche lere Que me mareo lere Niña bonita lere Si te mareas lere Irás solita lere Al tanto a tu aldea lere Al tanto a tu aldea lere Al tanto a tu aldea lere Que si quería lere Que si quería lere Montar en coche lere Montar en coche lere Y yo le dije lere Con gran salero lere No quiero coche lere Que me mareo lere Niña bonita lere Si te mareas lere Irás solita lere Hasta tu aldea lere Pimpón es un muñeco Muy guapo y de cartón Se lava la carita Con agua y con jabón Se desenreda el pelo Con peine de marfil Y aunque se da tiro Es maurita y dice ¡Oy! Pimpón toma su sopa Y no es sucia al delantal Pues come con cuidado Como un buen colegial Pimpón dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón es un muñeco Muy guapo y de cartón Se lava la carita Con agua y con jabón Pimpón dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Que llueva, que llueva La Virgen de la Nueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Con azúcar y turrón Que rompa los cristales de la estación Que salga, que salga el sol de madrugada La luna y las estrellas se van a la cama Que sí, que no, que hace mucho calor Con la gorra y el calzón Que suenen las campanas del viejo torreón Que cante, que cante el viento de levante Los marineros lanzan las velas que no aguantan Que sí, que no, que sople un montón Con la fuerza de un ciclón Aguanta si no quieres darte un chapuzón Aguanta si no quieres darte un chapuzón Ya es la hora, ya es la hora Mi cuquín, mi cuquín Abre tus ojitos, abre tus ojitos Ven aquí, ven aquí Ya es la hora, ya es la hora Mi cuquín, mi cuquín Mi cuquín, mi cuquín Toma el desayuno, toma el desayuno Toma el desayuno, toma el desayuno Rapidín, rapidín Ya es la hora, ya es la hora Mi cuquín, mi cuquín Mi cuquín, mi cuquín ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te has metido? Sal de ahí, sal de ahí Ya es la hora, ya es la hora Mi cuquín, mi cuquín Vamos a la escuela, vamos a la escuela Mi cuquín, mi cuquín Vamos a la escuela, vamos a la escuela Oh, hijita negra, tienes gana hoy Sí, señor, tres bolsas doy Para el señor, para la dama Ya hay otra más, para el niño en pijama Oh, hijita negra, tienes gana hoy Sí, señor, tres bolsas doy Oh, hijita negra, tienes gana hoy Sí, señor, tres bolsas doy Para el señor, para la dama Ya hay otra más, para el niño en pijama Oh, hijita negra, tienes gana hoy Sí, señor, tres bolsas doy Sí, señor, tres bolsas doy Para el señor, para la dama Ya hay otra más, para el niño en pijama Oh, hijita negra, tienes gana hoy Sí, señor, tres bolsas doy Sí, señor, tres bolsas doy Oh, hijita negra, tienes gana hoy Sí, señor, tres bolsas doy Para el señor y para la dama Ya hay otra más, para el niño en pijama Oh, hijita negra, tienes gana hoy Sí, señor, tres bolsas doy Playa, alberca, piscina, pileta Vamos a la playa Vamos a la playa, deja la pantalla Ponte la gorra y las anclas Lleva la cubeta, también la toalla Que nos vamos todos a la playa Vamos a la alberca, que hay que disfrutar Vamos todos juntos a nadar Ponte la cremita y lente el sol Para así pasarte lo mejor Vamos a la piscina, todos a nadar Va a ser una fiesta muy genial Con nuestras canciones, todos a bailar Cada día es un día especial En la pileta vamos a nadar Todos a la fiesta musical Qué emocionante y represante Bailar, cantar, reír hasta el final Uno, dos, tres, cuatro Vamos a la playa, deja la pantalla Ponte la gorra y las anclas Lleva la cubeta, también la toalla Que nos vamos todos a la playa Janti Dante a muro subió Janti Dante y se cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Janti recomponer Janti Dante al muro subió Janti Dante y se cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Janti recomponer Janti Dante al muro subió Janti Dante y se cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Janti recomponer Pudieron a Janti Y los caballos y hombres del rey Pudieron a Jandy Recomponer Pudieron a Jandy Recomponer Jandy, Jandy El muro subió Jandy, Jandy Y se calló Ni los caballos y hombres del rey Pudieron a Jandy Recomponer Oh 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 oh! Oh 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Pudieron amantir el componer! La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene las dos rueditas detrás? La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene las dos rueditas detrás? La cucaracha iba ganando por delante en la carrera. Y al pasarle la amiguita, se le salió la otra rueda. En su ayuda vino Cleo, le dijo que lo intentara. Pero vio que las dos ruedas patinaban, patinaban. ¡Yumbi! La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene las dos rueditas detrás? La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene las dos rueditas detrás? La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene las dos rueditas detrás? ¡Yumbi! Soy la reina de los bares y ustedes lo van a ver. Mi pañuelo se ha perdido, ¿quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito, ¿quién te pudiera tener? Pañuelito, 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 pañuelito. Guardadito en el bolsillo como un pliego de papel. Uno, dos y tres, el que me encuentre será mi rey. Soy la reina de los mares Y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha perdido ¿Quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito ¿Quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo Como un pliego de papel ¡Uno, dos y tres! ¡Ven que el puente será mi rey! 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 Colita subía al reloj, el reloj marcó, tomate salió, y colid y colidoc. Y colid y colidoc, cuquín subía al reloj, el reloj marcó, la ballena salió, y colid y colidoc. Y colidoc, cuquín subía al reloj, el reloj marcó, la ballena salió, y colidoc. Y colidoc, cuquín subía al reloj, el reloj marcó, la ballena salió, y colidoc. Y colidoc, cuquín subía al reloj, el reloj marcó, la ballena salió, y colidoc, cuquín subía al reloj, el reloj marcó, la ballena salió, y colidoc, cuquín subía al reloj. Y colidoc, cuquín subía al reloj, el reloj marcó, la ballena salió, y colidoc, cuquín subía al reloj. Y colidoc, cuquín subía al reloj. Abre la boca, ja, ja, ja. Y colidoc, cuquín subía al reloj. Y colidoc, cuquín subía al reloj. Y colidoc, cuquín subía al reloj. Ha, ha, ha Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey, ey! Como la luna, como la luna Y así tocar el cielo y las estrellas ¡Ey, ey! Y las estrellas, y las estrellas Tan, tan, tan alta Como la luna Tan, tan, tan alta Tan, tan alta como tu y como yo mi luna Y a tomar el cohete para viajar ¡Ey, ey! Para viajar hacia la luna Nos hemos dado cuenta que rota ya está ¡Sí, sí! Que rota ya está Que rota ya está Tan, tan, tan alta Como la luna Tan, tan, tan alta Tan alta como tu y como yo mi luna Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey, ey! Como la luna Como la luna A mi burro le duele la cabeza y peluche le ha dado una gorrita gruesa, una gorrita gruesa, mi burro enferma está. A mi burro, a mi burro le duelen las orejas y maripi le ha dado jarabe de cereza, jarabe de cereza, una gorrita gruesa, mi burro enferma está. A mi burro, a mi burro le duele la garganta y creo le ha mandado una bufana blanca, una bufana blanca, jarabe de cereza, una gorrita gruesa, mi burro enferma está. A mi burro, a mi burro le duelen las rodillas y cuti le manda que tome una pastilla, que tome una pastilla, una bufana blanca, jarabe de cereza, una gorrita gruesa, mi burro enferma está. A mi burro enferma está. A mi burro, a mi burro enferma está. Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van, las ruedas del bus girando van por la ciudad. Las puertas del bus se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Las ruedas del bus se abren y cierran por la ciudad. Nos limpia parabrisas, salten, swiss, 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 Los barrios del bus se encienden y apagan, se encienden y apagan, se encienden y apagan, los barrios del bus se encienden y apagan por la ciudad. El claxon del bus suena pip, 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 pip. El claxon del bus suena pip, 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 por la ciudad. El motor del bus hace brum 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 Y baja la gente en el bus, sube y baja por la ciudad. Y en el bus llora, guá, 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 guá. Y en el bus llora, guá, 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 por la ciudad. ¡Shh! 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 Kleo en el bus, sube y baja por la ciudad. Y todos en el bus hacen yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero. Todos en el bus hacen yo te quiero por la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por la ciudad Tengo un recado de parte de la tele Ya va siendo hora de que los peques nos vayamos a la cama ¡Vamos! Vamos a la cama, ¿qué hay que descansar? Para que mañana podamos madrugar Vamos a la cama, ¿qué hay que descansar? Para que mañana podamos madrugar ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Ahora que hemos inventado, ahora que hemos inventado, el mando de las mentiras tralará, el mando de las mentiras tralará, el mando de las mentiras. ¡Ay, cuquín se lo ha llevado! ¡Ay, cuquín se lo ha llevado! Y del cielo caen verduras tralará, y del cielo caen verduras tralará, y del cielo caen verduras. ¡Vuelan alto las ballenas! ¡Vuelan alto las ballenas! Y en verano hay mucha nieve tralará, y en verano hay mucha nieve tralará, y en verano hay mucha nieve. Del suelo crecen muñecos, del suelo crecen muñecos. Las hormigas son gigantes, tralará, las hormigas son gigantes, tralará, las hormigas son gigantes. ¡Vamos a contar mentiras! Bebé, autobús, hace pip, 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 pip. Bebé, autobús, hace pip, 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 ama viajar. sí hermana autobús da vueltas y vueltas vueltas y vueltas vueltas y vueltas hermana autobús da vueltas y vueltas ama viajar hermano autobús sube y baja Sube y baja, sube y baja, hermano autobús, sube y baja, ama viajar. Mamá autobús se balancea, se balancea, se balancea, mamá autobús se balancea, ama viajar. Papá autobús acelera, acelera, acelera. Papá autobús acelera, ama viajar. Bebé autobús hace pip pip pip, pip pip pip, pip pip pip. Bebé autobús hace pip pip pip, ama viajar. Cuquín les dice, os amo mucho, os amo mucho, os amo mucho. Cuquín les dice, os amo mucho, ama viajar. La familia autobús dice adiós, dice adiós, dice adiós. La familia autobús dice adiós, aman viajar, aman viajar, aman viajar.